¿Qué tal mi castellos de YouTube? ¿Cómo les va la vía? Espero que estén súper bien. Yo quiero ahora mismo que difundan y compartan este vídeo porque la verdad es necesario, porque se trata de que voy a hacer una denuncia pública a estos dos usuarios de YouTube que voy a mencionar ahora, en este mismo vídeo. El primero se llama Alfa Omega, que el link del canal lo tendrán abajo en la descripción. ¿Y qué es lo que pasa con este tipo llamado Alfa Omega? Pues que hace este tipo de vídeos que los voy a mostrar ahora. Alfa Omega, que tal mi castellano. ¿Es el bloqueador? No. ¿Y tú dirías? Pero eso... ¿Qué onda? Eso no tiene nada que ver. Simple, vayan a ver el título de los videos y se van a dar cuenta de por qué Porque lo que hace este tipo es grabar a mujeres sin el permiso de ellas O sea, es acoso callejero total Y graba descaradamente a las mujeres y ellas sin darse cuenta de que este tipo las está grabando Yo les tuve que censurar la cara porque obviamente no iba a exponer la privacidad de ellas Como lo hace este tipo porque las grabó sin permiso y además le grabó su cara y lo subió a YouTube O sea, cara es raja Y así que yo espero que este usuario, este acosador, le borren el canal para siempre Admito que yo soy un chico que a mí me gustan las mujeres y yo las quiero como conejitos blancos Pero no ando haciendo este tipo de cosas No ando grabando a mujeres sin permiso Es que esto ya es el acto de un tremendo acosador degenerado Y el segundo usuario que también quiero que ustedes denuncien y que yo también voy a denunciar Es un usuario de YouTube llamado Vergudo Entertainment Que ya por el nombre lo dice todo ¿Y qué pasa? Que bueno, ha subido un video, solo uno que tiene, que lo ha subido hace un par de meses No lo, no lo clique, no clique ese video porque no quería ver literalmente un animal muerto Sale como de miniatura el video porque dice que sale mato a mi gato Y claramente en la miniatura del video sale un gato muerto en una especie como de pavimento En un pavimento Y ustedes dirán, bueno es que es una persona que se está ganando el odio Que quiere ganar odio fácil haciendo estupideces Y que literalmente está grabando un gato que o fue atropellado o que se yo Si es que lo haya atropellado un camión y o si el mismo como es tan enfermo y tan estupido Lo haya asesinado De todas formas poner estos títulos a mi me hace creer que ese gato no fue atropellado Que literalmente ese gato fue asesinado a manos de este usuario Así que yo les pido por favor que le den a la banderita de denunciar el canal Además Youtube quiero que despabiles, cambies el pitch y te hagas cargo de estos usuarios Por favor, porque estos usuarios no deben existir en Youtube ni en Internet Así que bueno, ya saben, acá en mi casa estoy despidiéndose de todos ustedes Nos vemos y espero que tengan unas buenas noches Adiós